Bienvenidos amantes de los perros, en el vídeo de hoy abordaremos una pregunta que seguramente muchos de vosotros os habéis hecho ¿Cuánto cuesta un Border Collie? Los Border Collie son una de las razas de perros más populares y cridas en todo el mundo y es natural que haya curiosidad acerca de su precio En este vídeo exploraremos los diferentes factores que influyen en el coste de un Border Collie y proporcionaremos información útil para aquellos que están considerando agregar uno a su familia En este vídeo cubriremos no solo el precio promedio de un Border Collie sino también los diferentes factores que pueden influir en su costo Como la línea de sangre, reputación del criador y otros aspectos importantes que debemos de considerar antes de tomar una decisión No todos los Border Collie tienen el mismo precio y existen varias variables que pueden hacer que el precio varíe significativamente Uno de los principales factores que influyen en el precio de un Border Collie es su línea de sangre y pedigree Los Border Collie con antepasados premiados en concursos de belleza, trabajo o deporte suelen tener un precio más alto debido a la calidad y reputación de su ascendencia Los criadores dedicados y con experiencia suelen criar perros con buenos pedigrees lo que puede aumentar el precio La reputación y experiencia del criador también puede afectar el coste de un Border Collie Criadores reconocidos y respetados suelen tener precios más altos ya que invierten tiempos, fuerza y recursos en criar y socializar a los cachorros de manera adecuada Además los criadores responsables también realizan pruebas de salud en sus perros reproductores Lo que garantiza que los cachorros sean saludables y de buena caída El coste de un Border Collie también puede variar según la ubicación geográfica En algunas áreas la demanda puede ser mayor que la oferta, lo que puede aumentar el precio Además los cortes asociados con el transporte del perro pueden afectar el precio final si el criador y el comprador se encuentran en diferentes ubicaciones Los cachorros Border Collie suelen tener un precio más alto que los perros adultos Esto se debe a la inversión adicional que los criadores hacen en el cuidado, la alimentación y la socialización de los cachorros durante sus primeras semanas de vida Además si el Border Collie ha recibido entrenamiento especializado, como para el pastoreo de ovejas u otras actividades, esto también puede aumentar su valor Es importante tener en cuenta que estos factores pueden variar de un caso a otro y que los precios pueden fluctuar considerablemente Recuerda que el precio no siempre es indicativo de la calidad del perro, por lo que es esencial investigar y evaluar cuidadosamente todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión En general el precio promedio de un Border Collie puede oscilar entre los 500 y los 1000€ o su equivalente en la moneda local Aún así, si te has interesado en tener un Border Collie pero tienes un presupuesto limitado Existen algunas recomendaciones y opciones que puedes considerar para encontrar uno a un precio más asequible Los refugios y rescates son excelentes lugares para encontrar un Border Collie a un precio más bajo Estas organizaciones se dedican a encontrar hogares amorosos para perros que necesitan una segunda oportunidad Al adoptar a través de un refugio o rescate no solo le estás dando un hogar a un perro necesitado Sino que también podrás ahorrar dinero en comparación con la compra de un cachorro de raza pura Considera la posibilidad de adoptar un perro adulto en lugar de un cachorro Los perros adultos suelen ser más asequibles que los cachorros y ya tienen cierto nivel de entrenamiento y socialización Además, puedes tener una mejor idea de su personalidad y necesidades Lo que te ayudará a tomar una decisión informada sobre si el perro es adecuado para ti Si decides comprar un Border Collie de un criador, investiga y busca criadores menos conocidos pero responsables Algunos criadores menos reconocidos pueden ofrecer precios más bajos sin comprometer la calidad y el bienestar de los perros Asegúrate de visitar el criadero personalmente, hacer preguntas sobre las pruebas de salud realizadas a los padres Y ver las condiciones en las que se crían los cachorros Existen redes de adopción y grupos de rescate especializados en Border Collies Estas organizaciones se enfocan en rescatar y encontrar hogares adecuados para esta raza en particular Puedes comunicarte con ellos y expresar tu interés en adoptar un Border Collie asequible Ellos pueden estar en conocimiento de perros disponibles o futuras camadas que podrían tener precios más accesibles Si bien tener un Border Collie de línea de sangre pura y pedigree destacado puede ser emocionante No descartes la posibilidad de considerar mezclas de Border Collie u otras razas similares Estos perros pueden tener características y temperamentos similares y a menudo se pueden encontrar a precios más asequibles Recuerda que independientemente de la opción que elijas es importante investigar y evaluar tanto al criador como al perro antes de tomar una decisión Asegúrate de que el perro esté saludable, bien cuidado y sea compatible con tu estilo de vida Ahora que hemos hablado sobre cómo encontrar un Border Collie a un precio más asequible Es importante abordar las advertencias sobre los precios demasiado bajos Si encuentras un Border Collie con un precio significativamente más bajo de lo común en el mercado Es crucial tener precaución y considerar las siguientes advertencias Algunos criadores pueden ofrecer precios extremadamente bajos debido a las prácticas irresponsables o inescrupulosas Estos criadores a menudo no brindan un cuidado adecuado a los perros Ignoran las pruebas de salud y pueden tener condiciones de cría deficientes Comprar un perro de un criadero de este tipo puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar del perro Y perpetuar prácticas irresponsables en la industria Los precios demasiado bajos pueden ser un indicio de problemas de salud ocultos en el perro Los criadores responsables invierten en pruebas de salud para garantizar que sus perros reproductores Estén libres de enfermedades genéticas comunes en los Border Collie Si un perro se vende a un precio excesivamente bajo Es posible que no se hayan realizado las pruebas necesarias O que existan problemas de salud subyacentes que puedan generar gastos médicos significativos en el futuro En algunos casos los precios extremadamente bajos pueden ser parte de estas estafas en línea Es importante investigar y asegurarse de que estás tratando a un vendedor o un criador legítimo Antes de realizar cualquier pago Si algo parece demasiado bueno para ser verdad es posible que estés ante una estafa Recuerda que el precio de un Border Collie debe estar en consonancia con la calidad y el cuidado que recibió el perro Es esencial priorizar la salud, el bienestar y la reputación ética del criador en lugar de solo buscar un precio económico Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te ayude si estás pensando en adquirir uno de estos peludos en tu familia Suscríbete para más curiosidades y consejos sobre perros Y nos vemos en el siguiente